aquí nos encontramos en la plaza de la paz de la ciudad de barranquilla mirando a ver cuál es el cuento con esa y que la marcha uribista que la marcha antipetro y todas esas cuestiones entonces yo estoy con unas gafas y voy a ponerme el tapabocas para que me identifiquen y quiero que veas conmigo cuál es la vuelta de la protesta entonces acompáñame sube conmigo bueno muestra ahí el panorama ya eso está repleto mira de hecho no quepo ahí en esa marcha esto yo estoy viendo algo tan patriótico como se acaban de dar cuenta esto lo que hace es como ver en cansancio en la gente de tanta marchitis aquí está la grandiosa marcha